La dimisión de Paz Padilla destroza a Jorge Javier Vázquez con demoledoras consecuencias para Sálvame. Atentos, noticia bomba, noticia de última hora, como sabéis Paz Padilla no va a regresar a Sálvame, ya lo ha confirmado y en su lugar parece ser que Jorge Javier Vázquez tiene que hacer las veces de presentadora de Paz Padilla, las veces que ella debería de acudir a su puesto de trabajo le está reemplazando Jorge Javier. Bien, pues varios digitales se hacen eco de esta noticia y mirad lo que dicen. Las consecuencias que ha tenido para Sálvame y Jorge Javier la abrupta marcha de Paz Padilla. Por su parte os voy a poner en situación para que entendáis cómo están las cosas ahora mismo. En Sálvame hay una tensión y una, ¿cómo diría?, una mezcla entre enfado y al mismo tiempo pánico por la marcha de Paz Padilla que es tremenda. El programa no pasa por buenas audiencias, como ya sabéis el programa está hundido en la mierda y desde que Paz Padilla se fue pues concretamente David Valdeperas está pensando que, bueno, esta marcha no les beneficia para nada ya que el resto de presentadores lo único que hacen es bajar todavía más las audiencias. Estamos hablando de Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez. Bien, pues atentos porque la abrupta marcha de Paz Padilla ha repercutido concretamente en Jorge Javier Vázquez. De Carlota Corredera nada se sabe, está completamente desaparecida. Tampoco va a presentar el especial de Rocío Carrasco mañana martes, el de Monte Alto y ahora cabe la posibilidad de que Jorge Javier Vázquez vuelva a ser el presentador único y el presentador de Sálvame. Bueno, os voy a poner en contexto porque desde luego que Paz Padilla tiene mucha razón. Ya sabéis que hace aproximadamente un año Paz Padilla le dijo a Jorge Javier Vázquez que tuviera cuidado porque todo lo que subía también bajaba. Y eso parece ser que es lo que le ha ocurrido al de Badalona, quien, bueno, pues su obra de teatro está en la auténtica miseria, no vende una entrada, tiene que dar las casi regaladas por un precio bastante módico, mientras que Paz Padilla pues sube como la espuma en su obra de teatro, se consolida como presentadora de Sálvame y la audiencia la aclama mientras que a él pues lo rechazan. Bueno, pues atentos con lo que ha ocurrido en Sálvame con la marcha de Paz Padilla. Como sabéis, el hecho de que Paz Padilla haya desaparecido ha provocado que hayan tenido que hacer un reajuste de presentadores, tirando ya de los que tienen e incluso repartiéndose para cubrir los huecos que ha dejado Paz Padilla. A esto hay que sumarle que incluso personajes que no son presentadores como Kiko Hernández han tenido que reemplazar a Paz Padilla en ciertos momentos. Y atentos porque parece ser que el más perjudicado, el que ha tenido que asumir la responsabilidad de forma íntegra es Jorge Javier Vázquez, quien a pesar de estar inmerso en su obra de teatro de Madrid, antes de trasladarse hasta allí, pues parece ser que tiene que apechugar con la presentación de Sálvame. Esto tiene consecuencias ya que solamente puede estar hasta las 7 de la tarde, ya que su obra de teatro comienza poco después. Pues tiene que quedarse un compañero en su lugar para coger el relevo y en estos días ha sido Kiko Hernández. Con lo cual, después del Le Monti, se queda dos horas de 5 de la tarde a 7 de la tarde y se marcha corriendo hacia el teatro. Yo de él no me marcharía corriendo porque total, para lo que te van a ver, pues tampoco corra. Y llama especialmente la atención la ausencia total de Nuria Marín y de Carlota Corredera, quienes no se las ha visto en esta semana y si se las ve, desde luego, es que marcan mínimos de audiencia. Esto está llegando al punto de mermar bastante la paciencia de Sálvame, de la dirección, ya que la marcha abrupta de Paz Padilla no está dejando buenos presagios en la cadena. Como sabéis, Paz Padilla le dijo a David Valdeperas que no sabía qué más podía hacer y cuando Belén Esteban aseguró que no se creía sus palabras. Esto dinamitó completamente su presencia en Sálvame y se marchó. Atentos porque, bueno, ahora parece ser que quieren ficharla de nuevo, están detrás de Paz Padilla. Paz Padilla da por respuesta un no, una negativa y está harta de que constantemente la estén molestando porque ella asegura que no quiere meterse en ningún lío, pero tampoco quiere que la humillen en un programa y que hablen de ella con cosas que realmente no han ocurrido, que fue lo que sucedió en el espacio de Sálvame con Belén Esteban, quien al final pues la acusaba de ser negacionista siendo falso y la dejaba por los suelos manchando su imagen pública y su imagen como presentadora, a quien por cierto no respeta, pese a que a otros presentadores de la cadena, pues sí, parece ser que a Carlota Corredera y a Jorge, pues sí que lo respeta, pero a Paz Padilla no. Así que esta es la última hora, Jorge Javier Vázquez ha afectado por esta modificación, este reajuste de presentadores, Paz Padilla no quiere volver a Sálvame y la dirección muy enfadada con todo lo que está ocurriendo porque consideran que la audiencia va a bajar todavía más después de este final definitivo de Paz Padilla en el programa. Hasta aquí la noticia, como siempre os digo, suscribiros al canal, dar me gusta y nos vemos en los próximos vídeos.